El Estado y la humanidad tienen una enorme deuda con ustedes, mujeres, porque cuántas mujeres han sido y son todavía tomadas en cuenta por su aspecto físico, más que por sus competencias, profesionalismo, capacidad intelectual, por su sensibilidad o en definitiva, por la dignidad misma como ser pensante y actuante. Constitucionalmente se otorga el voto a la mujer el 17 de octubre de 1953, fundamentado en los artículos 34 y 35 y en el artículo 4º de la Constitución Federal de la República, se establece la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer. La Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 32, fracción 22, el artículo 61, último párrafo, artículo 131, tercer párrafo, y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contempla en su artículo 38, fracción 1, inciso S, artículo 218, párrafo 3, la participación de las mujeres en la vida democrática del país. Hace ya 14 años que se reformó la ley electoral para obligar a los partidos políticos a implementar la cuota 70-30, para favorecer la inclusión en la vida política de México. Y aún así, es un país profundamente desigual. Prevalece la discriminación hacia las mujeres en la política. Se han signado varios acuerdos internacionales que establecen compromisos para lograr la participación equitativa de las mujeres en la política. Los avances han sido lentos. Algo se ha avanzado. Desde hace años hemos tenido ya mujeres que se han desempeñado como secretarias de Estado, gobernadoras, senadoras, diputadas, presidentes municipales, regidoras y síndicos. La presencia femenina en la política es un proceso lento, pero irreversible e inevitable. Porque no podremos ser un país democrático a plenitud en la medida en que nos resistamos a reconocer los derechos de la mujer y su legítima aspiración de ocupar los espacios públicos. En el Senado, espacio de mayor influencia y peso político actualmente, cuenta con sólo una mujer de cada cinco senadores. Es decir, 28 de 128 es un porcentaje de 21.9%. En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la legislatura que recientemente concluyó 2006-2009, tenemos el 25.8%. Es decir, menos de una de cada tres diputados. Para el periodo 2009-2012, actualmente hay 135 diputadas federales de un total de 500, que hacen un 27%. Por eso, hoy hago un llamado a ustedes a que cerremos filas para lograr que en nuestro Estado rompamos esquemas y que, acordes con la modernidad legislativa, superemos nuestra realidad representativa de que de 27 diputados en la 59 legislatura estatal, sólo nos representen seis diputadas y que, de 58 presidentes municipales, la voz de la mujer sólo se escucha en cinco municipios a lo largo y ancho del Estado. Además, no puede ser posible que el papel de la mujer en la toma de decisiones sólo quede en lo declarativo en la administración pública y en el gobierno de nuestro Estado. Porque en las secretarías de Estado y en los espacios de primer nivel, de 44 secretarías, sólo en 10 sus titulares son mujeres. En el caso de Nueva Alianza, tenemos un porcentaje de 44.4%. Estamos por arriba de la cuota establecida. Así, que de nueve representantes en la Cámara de Diputados Federales, cuatro son mujeres. Y en nuestro Estado, de cuatro diputados locales, dos son mujeres. Por nuestros principios y vocación democrática, estamos fortaleciendo la presencia femenina en nuestro partido y en los espacios de representación legislativa. Necesitamos seguir luchando al lado de las mujeres para lograr su inserción equitativa en la vida política de este país. Debemos reforzar los mecanismos de selección más apegados a las propuestas ciudadanas y, sobre todo, actuar con transparencia. Este sería otro paso en la construcción democrática de nuestro Estado. Porque nos interesa reivindicar la aportación de la mujer en la cultura, el arte, la educación, en el rol de la política, la economía, etc. Afirmamos que la mujer está llamada a ser el actor principal en los cambios estructurales pendientes en nuestro querido San Luis Potosí y México.